Brevemente, yo también quiero hablar de la reunión en IBCO, un tópico, un hobby tópico, pero también para acentuar que la media, lógicamente, por tanto, no es que está siguiendo la prensa presente, pero sí, por ejemplo, mi poraleza de la media de comunicación, que está presente en el corazón, por cierto, porque aparentemente todas las reuniones aquí, si está presente, pues otro, no está raya un cierto grado de, cuando dice, exposure, para que la reunión, pero no, ahora está traciendo la luz, de lo cual Aruba está logrando la reunión de IBCO aquí. Pero sobre el primer IBCO, hay un hobby de liberación, de liberación de qué tópico está viviendo en la agenda de IBCO. Y eso es lo que es importante para eso. Por ejemplo, Aruba también pide un cierto punto, y en el final del día no ha raya un punto, todo su punto en la agenda. Están cuatro países del reino decidiendo una agenda de IBCO. Naturalmente, no se tiene cuenta con parte, de lo cual trata parte del plan de coalición de gobierno de Holanda, que es lo que tiene arriba de su programa de gobernación, pues es lo que sí ha raya su luz, por ejemplo, la desventación de parte de la esclavitud, que es la regla con lo que logra solucionar, pero también, vamos a ver, otro tipo de tópico, que es lo que también es parte de lo cual es lo que es importante, y la migrante de la esclavitud, donde no es seguro. Pero, un poco nos va a acentuar para que, cuando llegamos a la agenda de IBCO, y también tenemos la relación de IBCO con Aruba, donde está en una mejor relación de IBCO con Aruba. Como nos puede fortalecer, y cuando hay relación entre nosotros, dentro de todos los países, y también tenemos un cuadro aquí, nuestro papel de democracia, con nuestra derecha y el corte, en la parte que nos pone en una línea, para que en la final del día, no hay otra regla, que acaba de haber reglas, que pasó un año pasado, el Parlamento de Aruba recibió un cojo, un reichsweb, de cojo, para entregar al Parlamento, para hacernos por las preguntas. Para ello que sé, también nos hacía un reichsweb, financiero túzig. Antes, nos tenía más raro, un landsverordening, CAFD, es un LAF, un landsverordening.